Luis Pavón Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, veremos ¿Quién es el más macho? Presentado en la esquina roja Vestido de color negro A un peso oficial de 122 libras Su récord profesional 47 victorias Con 10 derrotas Y 38 de sus victorias por medio de knockout De Sao Paulo, Brasil Giovanni Andrade Su rival en la esquina azul Vestido de rojo, con blanco y dorado A un peso idéntico de 122 libras A nivel profesional Mantiene un récord invicto De 17 victorias Con 15 de sus victorias por medio de knockout El actual campeón super gallo latino de la OMB De Caguas, Puerto Rico руjoso ¡Juan, Juan mahdoll loóPE! VAMOS FUERA, BUENOS JÓVENES, YA YO LE DÍ LA INTUCIÓN EN LA ESQUINA, VAMOS A HACER UNA PELEA LIMPIA, AQUÍ ESTÁ ALTO, AQUÍ ES BUENO, OK, Y AQUÍ ES BUENO. VAMOS A QUIÉN ES QUIÉN DE ESTOS DOS PELEADORES, DONDE OBSERVAREMOS QUE GIOVANNI ANDRADES, 14 AÑOS MAYOR QUE JUANMA LÓPEZ, LOS DOS DETUVIERON LA VÁSCURA EN EL PESO LÍMITE SUPER GALLO PARA ESTA PELEA DE TÍTULO, UNA PULGADA DE VENTAJA EN ESTATURA PARA EL BRASILEÑO Y EL BORICUA TIENE DOS PULGADAS DE VENTAJA EN EL ALCANCE. AHÍ ESTÁN VIENDO AL BRASILEÑO QUE LLEGÓ PRECISAMENTE EL DÍA DE AYER, APENAS 24 HORAS ANTES DE ESTE COMBATE, LE HABLARON DE ÚLTIMO MOMENTO, DE ÚLTIMO SUSTITUTO DE FEIDER LUIS VILORIA, EL BOXEADOR DE COLOMBIA, QUE POR PROBLEMAS DE VISA NO PUEDO ESTAR ESTA NOCHE ENFRENTANDO A JUANMA LÓPEZ. Y NO HAY QUE DESCONTAR LA HABILIDAD DE GIOVANNI ANDRADES, TIENE 10 DERROTAS, 4 DE ELLAS HAN SIDO POR ABANDONO, PERO TIENE 38 NOCADOS EN 47 TRIBUJOS, QUE ISQUIERDA DE JUANMA LÓPEZ, UN ESTATE QUIETO Y BIENVENIDO PUERTO RICO, LE DICE. SI, CON LOS CLETO REYES, AHÍ MUY BIEN PUESTOS, AMBOS BOXEADORES, EL GUANTE DEL NOCAUT, TRATANDO DE HACER ALGO, ANDRADES SABE QUE MENTRAS MÁS RÁPIDO TRABAJE ÉL, LE VA A RESULTAR MEJOR, POR SU EDAD TIENE 14 AÑOS DE MÁS, MÁS DE JUANMA LÓPEZ. SI, PARA MÍ QUE VIENE A QUEMAR LOS CARTUCHOS EN 4, 5 ROUNDS, SI NO JUANMA LO VA A HACER PAGAR CARO. PERO TAMBIÉN LA COSA ES QUE JUANMA LÓPEZ DE SUS 15 NOCAUTS, 50% DE ELLOS HAN LLEGADO EN EL PRIMERO Y SEGUNDO ASALTO. ES QUE ESTE JOVEN PELEADOR TIENE UNA PEGADA PERO IMPRESIONANTE, Y AHORA VEREMOS SI GOVANIA ANDRADES SE CONVIERTE EN EL PRIMERO EN ENCONTRAR ALGUNA DE EFICIENCIA TÉCNICA EN EL BOXEO DE JUANMA LÓPEZ. ESTÁ RANQUEADO NÚMERO 3 EN LA 122 LIBRAS EN LA OMB, RANQUEADO NÚMERO 8 EN EL AMB, LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE BOXEO, Y NÚMERO 10 POR EL CONSEJO. MUY BUENA ISQUIERDA POR PARTE DE GIOVANIA ANDRADE, PERO ANDRADE ESTÁ TIRANDO DESDE AFUERA Y EXPONIENDO MUCHO PARA PODER ACORTAR LA DISTANCIA EN CONTRA DE JUANMA LÓPEZ, LA ADVERTENCIA DE LUIS PAVÓN, ADVERTIENDOLE DE QUE NO ENTRE CON LA CABEZA POR DELANTE, LA SEGUNDA DERROTA QUE TUVO GIOVANIA ANDRADE EN SU CARRERA BIEN LA MANA ISQUIERDA Y POR PARTE DE ANDRADE, LA SEGUNDA DERROTA, LES COMENTABA, FUE EN CONTRA DEL EXCAMPEÓN DEL MUNDO, JOHNNY TAPIA, DE VIDA LOCATAPE, QUE LE MANDAMOS UN MUY CORDIAL SALUDO ALLÁ A BULKERKY, ESPERAMOS QUE YA ESTÉ BIEN RECUPERADO DE TODOS LOS PROBLEMAS QUE HA TENIDO, FUERA DEL BOXEO. SU PRIMERA DERROTA FUE EN ARGENTINA, LO DECÍAMOS, ES UN PELEADOR QUE HA PELEADO EN ARGENTINA, EN PARAGUAY, AHORA EN PUERTO RICO, EN SUDÁFRICA, EN ESTADOS UNIDOS, EN ALEMANIA, EN DINAMARCA, HASTA EN ITALIA, Y SIEMPRE ENCIMA DE JUANNO, PERO DE UNA MANERA ILÍCITA EN ESTE PRIMER ASALTO. DEGRACIADAMENTE PARA, PARA GIOVANNE ANDRADES, ESAS SALIDAS AHÍ SE ENOJA ANDRADES Y DICE, AHORA SI VAMOS A VER QUÉN ES EL MÁS MACHO, UN PASITO TUNTUN QUE SE AVENTÓ AHÍ EL BRASILEÑO, INCLUSO LE DECÍA ALGO EN LA OREJA, EN EL OÍDO A JUANMA LÓPEZ, JAJA, JAJA, Y JUANMA LÓPEZ LO RECIBE CON UNA TANDA DE GOLPES A LA MANDÍbula Y DESPUÉ SUBE A LA NUCA, Y TE DIGO, ESTE HOMBRE SE VA A RENDIR. SÍ, PORQUE LO QUE LE PEGÓ FUE UN POSCORRÓN EN LA ESPADA, NO PUEDE SER, NO PUEDE SER, NO, Y TODAVÍA TIENE MÁS AHÍ, EL BRASILEÑO DICE A PAVÓN, SUÉLTENME, SUÉLTENME QUE LO ACABO, EH. TIENE MÁS RABIA AORITA QUE LA QUE DEMOSTRÓ EN EL COMBATE, PERO SE VA A LLEVAR EL OSCAR POR ACTUACIÓN, PORQUE CUANDO SE LEVANTÓ SE PUSO A BAILAR ASÍ COMO LE GUSTA USTED, CUANDO LE PUEDE BAILAR REGUETÓN. LA QUEBRADITA Y NO. SÍ, SÍ, AHÍ, AHÍ SE PUSO A EXPONER TODOS LOS PASOS NUEVOS DE BAILE, REGUETÓN, PASITO DURANGUENSE, EL PASITO TUM TUM TUM, COMO DICE USTED, TODOS, ENROLLADOS EN UNO, Y AHÍTEN LA REPETICIÓN VA A VER USTÉ EXACTAMENTE LO QUE NOS ESTÁN LA REPETICIÓN. Y AHORA, Y AHORA, HACIENDO SU BERRINCHE AÍ, GIOVANNI ANDRADE, YA NO LE QUEDA REALMENTE, DESPUÉS DE QUE SE TIRÓ ESE CLAVADO, TENDRÍAN EL PROMOTOR QUE REVISAR EL TAPE Y DECIRLE, SEÑOR, GRACIAS POR VENIR, PERO NO MERECE UN CENTAVO QUE LE PAGUEN. PERO SÍ, SÍ HUBO UN COSCORRÓN, PERO PRIMERO, ESA ISQUIERDA ES LA QUE LO LASTIMA, VIENE OTRA ISQUIERDA Y AHÍ VA HACIA BAJO Y VA EL COSCORRÓN. ESTOY DE ACUERDO, ESTOY DE ACUERDO QUE HUBO UN COSCORRÓN, PERO LOS DOS GOLPES FUERON LOS QUE LO LASTIMARON. PERO NO FUE ALGO QUE FUERA REALMENTE MUY IMPRESIONANTE, BERNIE, MIRA ESE FUE EL COSCORRÓN QUE SEGÚN ÉL, SÍ, LO DESTANTEA Y YA LO HIZO QUE SE ENOJARA, VEAN AHÍ COMO GALLINA CUECA LEVANTANDO LAS ALAS Y VÁMONOS, Y DESPUÉS CUIDADITO PORQUE EL QUE SE ENOJA PIERDE Y LO QUE YO QUIERO VER ES LA FORMA EN LA CUAL SE LEVANTA Y DESPUÉS NOS DA LA ACTUACIÓN DEL AÑO EN CUANTO A LA FALTA DE BALANCE Y DEMÁS, PERO NO LA TENEMOS. PERO PUEDEN VER AÍ ATRÁS COMO TIENE LUIS PAVOLA AGARRADO A GIOVANNE ANDRADE, QUE NO LE PAGUEN, QUE NO LE PAGUEN, PERO BUENO, VAMOS A HACER LA PAUSA Y VAMOS A REGRESAR CON MUCHO MÁS, DESPUÉS DE ESTA VICTORIA ALGO RARA POR PARTE DE JUANDA LÓPEZ AQUI EN EL NÚMERO 1, SOLO BOXEO TECATE. DE REGRESO AL COLISEO DE PUERTO RICO EN LA ISLA DEL ENCANTO SAN JUAN, DONDE JUAN MANOPE REGISTRA SU NÓCAUT NÚMERO 16 EN 18 VICTORIAS, QUIZÁ NINGUNO MÁS RARO QUE ESTE, GIOVANNE ANDRADE SE ENOJA, LE DICE, VENTE CON TODO LO QUE TENGAS Y CON TODO LO QUE TUVO, LO DETUVO POR NOCAUT EN EL PRIMER EPISODIO HAY QUE DECIRLO, ESTE HOMBRE LLEGÓ DE REEMPLAZO DE ÚLTIMO MOMENTO DESDE BRASIL LLEGÓ AYER, PERO NO VINO SOLAMENTE A HACER EL RIDÍCULO ESTE PELEADOR GIOVANNE ANDRADE ANTE UN JUANMA LÓPEZ QUE SE LLEVA LA VICTORIA VAMOS DIRECTAMENTE CON LA VOZ DE VOX LUPE CONTRERAS PARA EL TIEMPO OFICIAL DE LA VICTORIA DAMAS Y CABALLEROS, EL ÁRBITRO LUIS PAVÓN PARA EL COMBATE CON UN TIEMPO OFICIAL DE 2 MINUTOS 59 SEGUNDOS DEL PRIMER ASALTO, EL GANADOR POR NOCAUT TÉCNICO Y AÚN CAMPEÓN SUPER GAYO LATINO DE LA OMB DE CAGUAS, PUERTO RICO, JUAN JUANMA LÓPEZ AÍ LO TIENE UTE, EL PÚBLICO TODAVÍA DICE QUE PASÓ AQUÍ EN EL PRIMER EPISODIO GIOVANNE ANDRADE ANTE UN TIEMPO OFICIAL DE LOS GIOVANNE ANDRADE ANTE UN NOCAUT MÁS, JUANMA NO TIENE LA CULPA DE LA FORMA EN QUE LLEGÓ, PERO ASÍ ES EL BOXEO A VECES A VECES NOS DA COSAS BONITAS A VECES NOS DEJA CON SINSABORES Y HOY NOS DEJA CON UNA DUDA QUE MI COMPAÑERO RICARDO CELIZ VA A ESCLARECER, ADELANTE RICKY CON LOS DOS TENEMOS AQUÍ A AMBOS PUJILISTAS, VAMOS A COMENZAR HABLANDO CON GIOVANNE ANDRADE GIOVANNE, YO SÉ QUE TE PEGÓ EN LA NUCA, PERO ESO QUE TE AVENTAS FUE UN CLAVADO A LA LONA GIOVANNE ANDRADE EN ESTE HICIERDO. SÍ POR UN CAMBIO AzURDO ÉL, YO ME MOVÍA POR EL LADO DERECHO Y QUERÍA ESCAPAR A MI LADO DERECHO DE LA ISQUIRDA ÉL, Y POR AHÍ SÍ POR UN NO, YO CREO QUE NO FUE CON INTENCIÓN NINGUNA, INTENCIONAL UN GOLPE, BUENO TUVO SUERTE ÉL HOY DÍA UN JOVEN QUE TENES FUTURO PERO TÚ CREES QUE PODÍAS HABER CONTINUADO PELEANDO? Sí, por supuesto, sí, yo estoy bien. Incluso él sabe que yo lo metí a una izquierda, un jab en él, que él sentía las piernas. Él casi se dobla. Bueno, ahora yo quiero una nueva oportunidad con él, yo quiero preparar a mí mejor. Pero prepararte a mí mejor, que no te traigan con 24 horas como te trajeron ahora. Sí, por favor. Yo estoy aquí porque a mí me ama Puerto Rico y Giovanni es así. Giovanni salió de la calle, es como yo vivía en la calle. Pero Giovanni, tú estabas entrenando para otra pelea, ¿verdad? Sí, estaba así, pero la pelea para el día 30 prácticamente se cayó y cuando se cae una pelea, el Juan mismo sabe, nosotros se aflojamos y por ahí estoy aflojado ya. Pero a veces no es mejor decir, no estoy listo para pelear, mejor me espero para otra o necesitaba... Yo creo que dentro de un corazón de un boxeador que le gusta pelear, igual yo tengo el boxeo como mi vida. A mí me gusta subir el ring, a mí me gusta pelear, me gusta mostrar lo mejor y listo, eso es. Giovanni, esperamos que el próximo va a ver lo mejor tuyo, ¿ok? Yo quiero estar mejor, yo prometo a ustedes, a todos que están viendo ahora en vivo, que voy a regresar aquí, voy a mostrar que Giovanni sí, Giovanni pelea. Y va a venir mejor para la próxima vez. Sí, Juan sabe que tengo la mano pesada. Ok, gracias Giovanni. Suerte para ti, que Dios le bendiga, ¿ok? Aquí a mi derecha está el ganador, el campeón, Juanma López. Juanma, en algún momento te imaginas...